Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de Batman Arkham City. Bueno, ya yo viviré todo esto toca. Bienvenidos a Silas Pinckney Natural History Institute. All visitors must be searched as part of our ongoing commitment to keep you safe and protect the unique collection we have on display. All visitors should be sure to check out our latest attraction, dangers from the people, in the aquatic observation chamber. All visitors with a valid ticket of consent. Come on, Ars Bataral. All visitors come by, Pleasure? 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 Welcome to... I thought he likes the van. Do it again. All visitors must be searched as part of our ongoing commitment to keep you safe. I love it when they scream. You are not getting anything else out of me. I think I have to rescue this man. He's wearing body armor. I'll need to unleash a series of quick focused attacks to penetrate his defenses. I hope you'll say that. What's saying we start cutting you open? See if you're a pig on the inside too. B. X. Golpiza. Utiliza la golpiza para eliminar matones que usen armadura. And slowly peel the skin off of your pig face. You're safe. For now. Thank God. You may want to hold off on thanking him until after you've answered my question. Who are you? Sorry, man. I'm a cop. Gordon sent us in here. I'm from the 13th precinct. Part of the strike team. Been in here since the beginning. If Gordon sent you, you'll know the code. If Gordon sent you, you'll know the code. Oh, yeah. Yeah. He said, uh... Aw, man. What was it? The code. Now. The code. It's Sarah. He said they'd tell you the code is Sarah. You're safe, officer. It's Jones, Batman. Elvis Jones. Gordon always said he planned on sending your team in. He wanted to know what was going on in here. I guess we found out. There were 10 of us. Hopefully, there still are. I told Gordon it was too dangerous to send you in. Stay here. If the rest of your team is alive, I'll find them. Rescate a los oficiales encubiertos del Departamento de Policía. Descargando datos. Uh, pero qué cantidad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Nueve. Bueno, vamos a rescatarlos. No hay más que pensar. Es biografía. Nombre real. James Gordon. Ocupación. Comisionado general de policía. Se encuentra en ciudad gótica. Coro de ojos. Azul. Coro de pelo. Blanco. Antes. Castaño. Altura. 1 metro 82 centímetros. Peso. 82 kilogramos. Primera aparición. Detectives cómic número 27. Mayo de 1939. Me gusta mucho utilizar la vista del detective coño este. Y aquí es por donde se pasa, aunque no creo que esta puerta. Es que yo voy a ver una cosa porque cae algo. Hay. Un coleccionable del Enigma. Pero me tocaría que coños hacer acá. Ah, ya. Yo voy a ensayar esto. Eso sí. Pero no puede ser. Porque les cuento. Que el Enigma puso una barrera ahí de unas varillas metálicas. Y la desbloqueada sería con aquella. Voy a decirla. No. No me da para abrirlo. Y la otra sería que. Me tocó grabar. Volver otra vez. Cuando tenga. Y así. Coger el colisionable porque así no se puede. Venga, pero esto. Ah, ya. Con razón sí. Yo no utilicé la. Ahí no está la barrera. La barrera metálica que puso el Enigma. La barrera metálica que puso el Enigma. La barrera metálica que puso el Enigma. Y es porque. Y es porque. Se utilizó la vista del detective. Aquí hay unos rayos láser. Y si paso. Tómelo. Y si no paso. Se quita. Pero. Seguro. Como hago yo. Para desactivar esto. Bueno. Será. Cuando vuelva. Porque creo que me toca volver. Primero. Primero. Lo primero entonces. C sore. C 6000. Estáis. Triste. ¡Gracias! Tengo que usar el Batagran este Y abrí esa puerta, pero que acá hay otra, ¿no? No puede entrar por acá No Me toca utilizar un Batagran Pero por donde coño meto el Batagran Ya por debajo, que coño Ah, por arriba LT Lanzar Y a donde, a donde, a donde Aquí, me pase Tengo que No, que hermano ¿Cómo que? Le hago al Congar por con juicio Ah, por poco Y ahí bajo Bajo ¿Qué es ese? Hay que tocarle pero Tengo que saber No Eso era Que no se utiliza casi el Batagran No se utiliza casi ese Batagran No se utiliza casi ese Batagran De cosas que hay Esto que hay acá arriba Que se Que se Ah, con todo remoto ese bicho Ese bicho que tu estiré Que utilicé Que uno hace aquí Y aparece algo Pero no creo que aquí No se utilicé 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 Es que esos colisionables me sirven Para yo Mejorar Desbloquear mejoras Esto era lo que tenía que hacer Esto era lo que me gustaría buscar ¿Así ven? Todavía ciudad Alcán desbloqueada Que uno se para Al frente de una De una imagen Ya llevo dos con esta Y el speech Un rato ya le ve Y pasa eso que pasó ahí Pero no se cuantas habrán Pero no se cuantas habrán Bueno, aquí hemos llegado a una parte Como a una prisión ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! De alltså Tinguín No haría nada Si yo fuera tú ¡Parecele lo que tenemos preparado! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh pero me pongo a dar que B más G, eso por qué Oh pero me están dando, no creo que me lo estoy acabando realmente Tomalo Oh, he doesn't look happy to see you Batman, good luck Vamos a quedar tres veces, tím, 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 tomalo con el ala y aquí le di super buena paliza Uy una mejora, espere que tengo una mejora Tenemos una de balística, última mejora de esta Y pasamos a esta Y aparecieron otra esta cantidad de De bueno, para nada porque no sirven a pingüinos para nada Uy el otro que pone tirosada Vamos a dar tres trozos Trapa aliza buena, bichar contigo creo que este I found Penguin ¿Y Mr. Freeze? ¿Has encontrado el cura todavía? No todavía. El situación es peor que pensaba. El penguin tiene una proporción de la titan formula. ¿He tiene qué? ¿Cómo se puede tener titan en Markham Island? ¿Qué está pasando aquí? Tu sucia bio-readings están spiking. Muy bien, Oracle. Alfred, bring Barbara up a la velocidad. Claro. Pero... Yo voy en contacto. Bueno, ¿entonces será por acá? Es que tengo que hacer algo. Oh, por ahí no. Creo que no sé. Es que no sé por dónde se entra. Aquí hay la puerta. Ah, pero está... 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 Vea, pues. Tengo un mazo que me enterro que otro, quién sabe quién. Pero es que no hay nada. Acá está otro ya de este aeropuerto. Pero todas... Me imagino que las dos tienen... Pero todavía tiene... Me imagino que esta tiene. Ah, pero ahí tiene un... Vea, tiene energieta. Con eso se puede. Entonces... Sería lanzar. Pero lanzar por dónde? Va a estar grabando por ahí, por ese hueco. ¿Qué fue? Dale a este, va. No se puede, por ahí, no se puede. ¿Será que tengo que lanzarlo por acá? A ver, y veamos. ¿Qué no tropiece? Hmm, esto está como grave. ¿Y si le ha roto acá? Ah, no creo. Vea, si vea. No se puede. Toca, deja que no pegue en ningún lado. Chao, chao el amigo. Creo que voy bien. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Se abrió. Oh, por poquito, ya lo teníamos. Viejo Batman, ya lo teníamos. Solo va a costar como que un... Unos cuantos Batagrand. No tiene que pegar en un lado, en ningún lado. Solo allá. Solo ahí, solo ahí. Ya lo tenemos. Ah, casi que no lo logramos, Batman. Pero, hay que hallar algo. ¿Dónde queda acá? ¿Dónde es que yo vi un... Un coleccionable de acá? ¿Y acá qué hay? Entonces, entremos al coleccionable, está a la izquierda. Y miremos si podemos llegar hasta el coleccionable. Un coleccionable de acá, hay que ver el coleccionable de acá. Uy, no... Esto, si debería de haber un... Un... Contra uno. y que habrá acá, bueno ahorita, miro eso que pronto parece un ascensor y que voy por el coleccionable, tu ves espero que el coleccionable esta a este lado, y no hay pase ah que por aquí entre, sigamos la ruta que llevamos porque lo vamos a trazar en el video y eso ah ah vamos a ver para coger eso, ah que belleza, bueno que nombre que es este, yo pensé que uno tiene que subir aquí, ah si, vista de detective y subimos bueno estos como que no son de esos, que se le dan, bueno, acá esta otra pared miremos si hay otro coleccionable, que tal, por aquí es donde yo metí el battleground, si por aquí coñito, eso tiene herida coñito, eso tiene herida y esto que es vamos a ver primativo, primativo si aqui abrió eso ¿Listo? Ah, la puerta. Ah, quitó la energía ¿Y cómo quitó eso? Ay, ¿cómo llegó a usted? Vamos a mirar ¿Cómo llego hasta ese lugar? ¿Sabe qué? Si vamos a ir de regreso, cogemos eso, sí Es que quiero saber qué hay detrás de esta puerta Ya tenemos pendiente Ya nos va este Esta no Bueno ahí tenemos al primer policía No, no. No tiene nada No, no tiene nada No, no tiene nada No tiene nada No tiene nada escondite del pingüino ¡No! 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 Cuando estás listo aquí, sienta a mí en el lago de Iceberg, para que pueda bajar la mierda de tu. Adiós con el copseco. ¡Alba! ¡Aquí! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡El esforzado está estable! ¡Tengo que mover lentamente! ¡Puedes tomar mi tiempo! ¡Puedes! 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 ¡Puedes estar seguros aquí! ¡Gracias! ¿Estás de la precincida 13? ¿Dónde está el resto de tu equipo? Hay dos más chicos en esta sala. El Penguin los sacó, luego me fue a después de a mí. ¡Soy, y...! Bueno, supongo que viste lo que sucedió. ¡Los los sacaré! ¡Esperaste aquí y intenta calmarse! Bueno, bajemos porque creo que hay más. Los otros están. Creo que por ahí está uno. Y ahí congados debajo también. Debajo de uno. No tengo que ir por acá. No tengo que ir por acá. Cuidado. Cuidado. ¡Puedes! 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 No olvido de mencionar mi amigo ahí abajo. El yo pequeño. ¿Quién hubiera pensado que un grande pecho podría ser tan útil? No yo, por eso. Es como un truco de garrón inmobiliar. Lo que drop de ese tanque, simplemente... se desaparece. ¡Puf! El problema se ha hecho. Voy a coger esta balsa. no, no, al agua no te vayas Batman tu batitraje pesa mucho y te hundes como una roca como una bueno estamos en balsa, vamos a tocar y tenemos a otro allá afrente pero estamos rodeados de hielo, no se por donde vamos a ir con esta balsa no se verdad, la verdad que no se que la balsa esta ya frente, aquí esta alguno no lo patano esta es falso, creo que esto no me sirve porque me toca pasar por allá, hasta allá, hasta donde esta aquel pero vamos a ver si, y por donde si pasa, que lo diga que esto no pasa por acá y entonces para que coño la balsa esta chau que es que no hay mas ahí esta ese que me entuscaria por acá me hago ahí pero que tengo que Me dice que aquí tengo que recuperar, ah no, si tengo que recuperar Uno que están acá, es que hay hasta una barcha encima, está colgando Utilizamos el Batagrand, ahora si Al agua no, a este va, no es más loca, vea, ya se hundió, se lo comió un tiburón No necesitas ser gentiles Esa es la barcha que tengo que... Y ahora si con el, a este lado Y ahora si con el, a este lado Porque ya no lo vi antes, tan la vea Vamos ahí Vamos a llevarlo hasta allá, donde está el otro que... Mira esa arma Llegué de Mr. Freeze Lo vuelvo a volver Por favor, alguien, me ayuda Cállate hombre, si no quieres que te dejes con algo No 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 Por acá no hay más Hay otro que... No acá no hay más Acá hay tres y acá hay dos vamos por los tres que están detrás creo que por acá por aquí están los tres si que ahora quedo encima no, no hay nada, sigamos esto es pura falsa vamos a tener una falsa que parece que esto no, no tampoco miremos que hay acá aquí ya la tengo ah Este se me puede pillar cuando está en las cálculas. Estoy usando... Equipo de imagen... Tremico. Tú eres mejor, hijo. Batman está en camino y la última vez que lo vi, no se ve muy feliz. No está pasando por mí y los chicos, señor. La suya. Dice los chicos, hay un extra $100,000 en él para quien le traje a la vida. Muy gentil, señor. Considera nada. Escucha. Penguin wants the bat brought in alive. Hay $50,000 en él para quien le traje. He. You may as well pay me now. He's in mind. Who's that? Anyone know what happened to this wall? It's freaking gone. It's the fact. No. Te subo. Si me bajé para que no... Está bien. Qué vergonza contigo, Batman. En serio. Aquí no hay gárgola, entonces es donde me esconde. Abrir y abrir. O sea, me metí una parte donde no hay gárgolas, donde hay coca ni nada. Ya que hiciste, hombre. Métete. Aquí hay que jugarnos las bandanas. Estos tipos ya nos pillaron. Aquí ve que ya nos pillaron y nos tienen en S.M.A.S. Top 9-0-1-1-2-3-3-3-3-4-7-5-2-3-3-3-4-4-4-5-3-&-3-4-7-4-4-3-4-4-3-4-4-2-4-4, sonyos! ¡Vamos, chico! ¿Lo entiendes? ¡Joder! ¡Garán en fila los idiotas! ¡Ahhh! ¡Scribete! ¡Alguien salve ahí! ¡Estoy aquí! ¡Alguien está ahí! Es que si me ven, matan a los... ...los rehenes, son tres. ¡Suscríbete! ¡Nos tenemos que seguir mirando o estamos todos muertos! ¡No te preocupes! ¡Suscríbete a esta mierda y te encontremos! ¡Este camino! ¡Este camino! No, me pillaron, estoy infeliz. ¡Ya no puedo esconderme en las carguras! ¡Estoy corriendo de paciencia! ¡Estoy corriendo de gente! ¡Vamos a ver que se salga primero! ¡Has escuchado lo que el Penguin ha dicho, ¿verdad? ¡Estamos correctos! ¡Estamos correctos! ¡Pasen de esos tres! Es que de uno y con este me enredo acá. Es que hay otro cuidando. El otro que se vaya y chao. ¡Estamos muertos! ¡Nos vamos a morir aquí! ¡Hay algo que podemos hacer sobre esto! ¡Lleguen! ¡Hay algo más importante que estemos buscando! ¿Qué pasa? ¡Estás malo! ¡Estás muy peligroso de enseñarte! ¡Yo cubro la pared! ¡Estás malo! ¡Espera a que se alejen más, porque este lo coge con una patada planeadora. Planeando y chao. Bueno, se alejaron. ¿Cuántos hay? Hay uno Hay dos todavía Come with me One of Penguin's crew Has taken that cop hostage The only way to save him Is to make sure His captors don't see me Are you scared? Good Fear makes you better Fear makes you weak If you don't win Or make you more scared Than you can possibly imagine Leave me alone Batman Please What the hell are you? What the hell are you? Down Over Dead 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 que no sé si yo pueda este no me lo puedo coger con una patada de bola porque lo tiene ese otro de pronto por la escalera cuando dé la vuelta yo vengo y tomelo si demoró un rato mirando para allá y en el canal de la escalera como pero qué pasó aquí hay una escalera por ahí pero que detrás ah que yo tengo que tirarme es para acá a este lado para acá no tengo que bajar al piso ni nada al segundo primer piso tengo que quedarme por aquí y apenas se vaya y de la vuelta pero qué está haciendo Batman bueno son libres muchachos levantes no equipo de diáter desbloqueado y este es que se desbloqueó nuevo este no no se ha desbloqueado nada pero se dice que se desbloqueó algo si era esto nuevo hacer carga eléctrica remota creo que fue esto que se desbloqueó con que? que tengo que hablar contigo? con que? que tengo que hablar contigo? Bueno, yo parece que uno es coleccionable en el primero Aquí parece que hay algo, solo tengo que utilizar esto Si, aquí está uno pero por donde se mete uno Ah, ya, te pillé No, 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 no Por aquí no hay, el que está por acá ya lo cogimos No hay más Si, aquí está por aquí, creo que ya cogimos uno Es que yo vi otro Quita otra bicha de esta, vamos a ver ¿Y esto qué es? ¿Experimentos? Por aquí no puede pasar uno porque es un gas, me imagino Y ahí está un bicho de eso Y ahí está un bicho de eso No se da nada, pude reventar de nada y nada No se da nada, pude reventar de nada y nada Aquí no sale el gas ese Por aquí no puede pasar No, ahí está uno pero No, ahí está uno pero Quiero cuando estuve acá abajo que me equivoqué Me tiré, había algo No, no, no O era el que estaba detrás de la puerta y ya lo cogí Creo que era ese Si, creo que era ese, entonces Si Acá debe haber otro ¿Qué es la DC? No, no hay nada Recontra mal Bueno, subamos al segundo creo que es Y a ver si No, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué hay acá? No, acá si no hay es nada Al menos en el primer piso encontré algo Pero en el segundo si no hay No, que va, yo creo que encontré uno, no Tampoco hay nada, esto es pura mentiras Puras paredes falsas Entonces decimos que por aquí hay que salir Nos faltan todavía dos para rescatar A mi izquierda hay una puerta Es allá Bueno amigos yo le he destruido por acá Si les gustó me regalan like Y se los agradecería no Si es para que miren mis videos también Y entonces nos vemos en el próximo, gracias, chao Por ahí estoy mirando para ver si puedo hacer misiones Misiones en directa pero en internet como que no puede mucho Entonces voy a ir así Luego sigo mejorando todo el internet Y para regalarles también misiones en directa Para que vean en directo Misiones en directo Llega